Un problema importante como es el de la seguridad, en el que afortunadamente estamos muy tranquilos últimamente porque tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajan de forma profesional y magnífica y que tendrán también todo el apoyo de la subdelegación del gobierno para seguir trabajando con nuestra geografía provincial y conseguir vencer a los delincuentes.